Hay un interruptor. Si lo acciona, la mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Pero si no lo hace, dentro de 100 años la raza humana se habrá extinguido. Usted es la última esperanza de la humanidad. Le he dejado una señal. La más complicada de todas. Inferno le espera al final. Zobrist. Multimillonario norteamericano. Dijo que alguien tenía que actuar. Ha dejado un mapa. ¿Se supone que es un rompecabezas? Busca y hallarás. Zobrist ha creado una plaga. Si existiera una plaga, ¿sabe cuántos gobiernos la querrían? ¿Y qué harían para conseguirla? Sin el profesor Landon nadie encontrará el virus. No confíe en nadie. Hay vidas en juego. Solo quiero saber si estoy en el bando correcto. ¡Que no escapen! Ha llegado la hora. Hoy es nuestro renacimiento. Sonido. No. 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 Gracias por ver el video.